¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy les traje... ¿Vieron que tengo medio la voz un poquito difónica? Estoy porque estuve ahí, de jarana. Me hice... No tenía nada de voz, pero quería grabar. Así que les cuento una recetita. Raíz de cúrcuma, limón orgánico cortado con rodajitas y jengibre. Lo pones a hervir. Mirá, ya tengo voz. Tengo voz garganta con arena, pero puedo estar ahí con ustedes. Hoy les traje una salsa tipo salsa blanca y todas las cositas que me fueron preguntando para hacer las puse ahí, en una receta súper sencilla. Porque obviamente me gusta hacer una cocina inteligente y sencilla. Esta salsa es especialmente para las mamás que me dijeron que sus nenes quieren ya dejar de tomar leche o que son alérgicos a la lactosa o que no quieren ustedes tomar más lácteos y tienen miedo del tema del calcio. O muchas mujeres me escribieron qué pasa la osteoporosis. Mirá, hay una semillita súper chiquitita, lo que sí es amarga, que es el sésamo. Y está lleno de calcio, mucho calcio. Igual siempre es bueno consultar, ¿no? A ver cómo están mis niveles, consultar a nutricionistas. Pero, así como te digo eso, te digo que el poder está en vos, que vos sos el conductor de tu salud y que el sésamo en eso te deja súper tranquilo. Obviamente las hojas verdes, el brócoli y demás. Pero para esta salsa y para que los chicos estén súper con súper calcio y una súper salsa vamos a usar nada sencillita, sésamo. Vamos a usar girasol. Vamos a hacer una leche de sésamo porque muchos me preguntan leche vegetales y como yo siempre se los vuelvo a refrescar como se hace, pero se hace muy sencillo. Pero hoy también vamos a hacer una leche vegetal y le vamos a poner especias. Las especias que yo elijo son antibióticos naturales. O sea que lo que yo elijo tiene un porque la cúrcuma, ya saben, es antiinflamatorio. Si el cuerpo está desinflamado, es un cuerpo feliz. Pimentón ahumado que tiene hierro, usé nueve moscada, son todos antibióticos naturales, ¿sí? Así que usá especias en la cocina. Si quieren un día les hago todo un video de especias, me dicen ahí abajo si quieren hacerlo y a ver qué más le puse. Y pimienta porque tiene pipetita que ayuda a que vos absorbas la cúrcuma. Es como un dúo dinámico y van juntas, ¿sí? Y aparte la cúrcuma está dentro de los 10 alimentos para tener un súper cerebro. Bueno, vamos con la receta. Para esta salsa vamos a utilizar una cucharadita de sal marina, media cucharadita de cúrcuma, un poco de pimienta, un cuarto de cucharadita de pimentón ahumado, nuez moscada, una tacita de sésamo para un litro de agua, con eso hacemos la leche y una taza de girasol. Para hacer la leche vegetal está bueno y yo siempre les digo que activen las semillas. Las semillas están dormidas, pero tienen un montón de información ancestral, por eso es tan importante cuidar las semillas. Cuando las semillas están dormidas, que no están activadas próximas a la germinación y tienen toda esa información, si yo las pongo en agua es como si fuera un archivo zip, esos archivos que vos los desplegás y tienen un montón de información. Bueno, al poner la semilla en agua y al despertarla, es como que toda esa información se despliega a nuestra disposición. Entonces, cada vez que vaya a hacer una leche vegetal, está buenísimo y potencia un montón si las activamos. Yo lo que hago es, a la noche me voy a dormir y mientras yo duermo y reseteo mi cabeza, el agua y las semillas se encargan de hacer lo suyo. O sea, que a la mañana ya las tenés listas. Ese agua la desechás. ¿Por qué? Porque tiene todos los antinutrientes de la semilla, que son para también la protección de la semilla, se los lleva el agua. O sea, para hacer la leche vegetal lo que vas a hacer es eliminar ese agua y te quedan las semillas. Así que ahora vamos a hacer la leche vegetal. Acá están las semillas activadas y coladas. Para una taza de semillas usamos un litro de agua filtrada. Y ahora esto lo vamos a licuar. Ya lo licué dos minutitos. Mirá esta bolsa. Esta es mi bolsa viejita. Tengo un mundón, pero me encanta esta. Fijate que la podés comprar en dietéticas o la podés hacer con tela de wall. ¿Viste la tela de cortinas? Así que te sale dos pesitos. Acá están todas las semillitas licuadas con el agua. Un día si quieren hablamos un poco de cómo revitalizar tu agua. Bien, ahora lo que voy a hacer es poner en la licuadora mis semillas de girasol que ya sean activadas. Si yo a estas las cubriría con algo que les dé oscuridad, podrían germinar. Bueno, coloqué las semillas y ahora le voy a poner la leche de sésamo. No le voy a poner el litro, eh. Le voy a poner hasta cubrir solamente las semillas. Antes de licuarlo, le voy a agregar todas las especias. El pimentón, la cúrcuma, la sal, la nuez moscada y la pimienta. Listo, a licuar. Quiero que veas bien la textura y a esto le voy a agregar unas cucharadas de levadura en copos. Si sentís que la querés más livianita a la salsa, le agregás un poquito más de leche de sésamo. Bien, así como está, es un punto que a mí me gusta. Esta es una salsa que vos podés ponerla en cualquier plato, lo podés poner con fideos. En este caso, en la próxima receta que les voy a enseñar voy a hacer gnocchis y se los voy a enseñar, así que estate atenta con esta salsa. Luego de que la salsa estuvo dos minutos en el fuego luego del estado de ebullición, directamente la pasé al plato. Este es el momento donde vos más o menos tenés que mechar para tener tus pastas al dente y en cuanto las sacás tirarles la salsa. Como te conté al principio, le agregué unos hongos que sofrité con las especias que te conté. En la presentación final lo que hice fue filetear unos portobelos orgánicos que son fuente de proteína vegetal y muy ricos en un montón de minerales y vitaminas, inclusive el hierro. Entonces lo que hice fue filetearlos y con un chorrito de aceite de oliva los sofrité para la presentación con las mismas espesas, un poquito de pimentón ahumado, un poquito de sal, cúrcuma, pimienta. A ese le omití la nuez moscada. Espero que esta receta les haya encantado como a mí hacértela para ustedes. Si te gustó, compartí el canal. Así esta ola de amor es para todos y para más. Los quiero. Gracias.